grabar está grabando entonces lo que estoy mostrando es nuestro libro de la unidad el último la última página que se llama programación probabilística habiendo dicho eso voy a cerrar eso y voy a agrandar un poquito más la letra aquí hay bueno hay unas instrucciones muy breves y muy simples de cómo instalar un pairo que esta librería que yo les estaba mencionando lo más recomendable es que usen con un manejador de paquete con y entonces desde en el canal con la con la ford está en un pairo y eso va a instalar todas las todas las dependencias la principal dependencia es jacks que jacks viene a proveer lo que sería como una especie de reemplazo de nampy una librería de computo numérico de python bien importante es un reemplazo de nampy que está súper enfocado como al alto desempeño en un pairo es una librería de programación probabilística que usa jacks y es mucho más rápido que muchas de las alternativas que existen hoy en día de hecho yo la versión solamente como nota histórica la versión pasada del año pasado de este curso yo enseñé una librería de programación probabilística bien clásica que se llama paia en sí y ahora definitivamente decidí cambiarla por nampyro porque la diferencia en eficiencia es demasiado y además que no se justifica realmente porque paia en sí si bien tiene algunas algunas funciones más que nampyro debido a que nampyro es más nueva nampyro tiene todo lo que necesitamos así que eso bueno suficiente propaganda de nampyro pasemos a ya el tema que primero un poco qué es la programación probabilística viene a ser como una especie de paradigma ya que busca combinar los lenguajes de programación de propósito general python c en realidad cualquiera con lo que es el modelamiento probabilístico que tiene como su propio lenguaje por decirlo así el lenguaje de la estadística de las probabilidades y el objetivo es entonces con esto hacer estadística y muy en concreto y en particular inferencia bayesiana que es tal vez la el tipo de inferencia más beneficiada por el uso de la computación como como se habrán dado cuenta a medida que hemos hecho este curso entonces aquí como un diagrama muy general no recuerdo muy bien de dónde me lo robé eso sí que tiene como hace como una perspectiva o sea los lenguajes en ciencia de la computación usualmente uno escribe por ejemplo un programa ese programa puede ser una función esa función tiene parámetros y devuelve un output entonces hay un flujo como muestra aquí como estas flechas hacia abajo yo ingreso los parámetros el programa corre y me devuelve un output entonces cs se refiere a como a ciencias de la computación en general la estadística es un poco un poco distinta porque yo tengo un y que son mis datos observados y si bien aquí hay escrita una una probabilidad conjunta que modela y dado x y aquí x viene a ser como el parámetro que yo quiero encontrar entonces inferencia va como en el sentido contrario si bien el modelo generativo va hacia abajo yo cuando hago inferencia voy hacia arriba porque tengo los datos observados que en este caso son y y yo quiero la probabilidad de x dado y quiero ese posterior y en paralelo o sea si llevamos esto estadística como hacia un lenguaje como de o sea como hacer el paralelo con el con el de ciencias de la computación que estaba aquí tenemos aquí arriba parámetros me refiero a los parámetros de una distribución que nosotros queremos encontrar el output viene a ser las observaciones y el modelo viene a ser el programa entonces la diferencia es que lo que está arriba el primero que está en la flecha perdón el primero que está aquí en la columna es lo que yo quiero cuando quiero hacer programación probabilística entonces necesito ir en ambas como en ambas direcciones necesito ir hacia arriba para inferir necesito ir hacia abajo para generar es un poco sobre la intuición de cómo funcionan los lenguajes de programación probabilística como dije existen muchos yo el año pasado enseñaba PyMC3 existe otro también bien famoso que se llama Stan que tiene un graper de Python que se llama PyStan y ahora nosotros nos vamos a concentrar en NumPyro que es como el más nuevo que llegó a esta pelea pero no por eso no por eso más malo sino que al contrario es bastante bueno entonces lo que me gustaría que aprendamos sobre NumPyro en este tutorial es cómo definir un modelo bayesiano ya significa cómo escribir su verosimilitud su prior, etc. el modelo generativo cómo escribirlo cómo aplicar algoritmos de NCMC nosotros ya hemos aprendido aprendimos sobre Metropolis Hastings aprendimos sobre cómo sobre el algoritmo de Metropolis perdón pero también mencioné que hay muchos otros algoritmos de muestreo no solamente Metropolis de hecho aquí en este tutorial en particular vamos a usar otro NumPyro tiene muchos de ellos ya implementados entonces la idea es que aprendamos cómo se usa un algoritmo de muestreo para hacer MCMC con NumPyro y finalmente cómo hacer un poco lo que hicimos la lección pasada que es hacer análisis de los posteriores hacer me refiero a análisis de las trazas para verificar convergencia y analizar nuestros resultados entonces esos son los tres puntos importantes y aquí está un poco más en detalle sobre NumPyro de dónde salió sobre JAX que es como bien interesante JAX es una librería bastante nueva como del año pasado que como dije tiene esta implementación tiene como una reimplementación de NumPy que es súper eficiente vectorizada que puede usar CPU o GPU entonces como un poco el futuro de la computación de alto rendimiento en lo que se refiere al menos a Machine Learning eso bueno y como ejemplo voy a usar un modelo bastante sencillo un modelo de regresión lineal pero por supuesto bayesiano bayesiano en el sentido de que vamos a querer obtener un posterior entonces voy a dar el formalismo primero de lo que sería este modelo de regresión lineal bayesiana por supuesto esto va a ser como bien expositivo entonces si alguien tiene alguna duda por favor me detiene nomás y pregúntame entonces un modelo de regresión lineal probablemente eso no no les debe sonar para nada extraño o sea el modelo de regresión lineal más sencilla es este que estoy mostrando acá que es a estas tuplas y sub i y x sub i tengo asumo que tengo n tuplas yo le estoy ajustando una recta w x i más b entonces yo tengo estos dos parámetros puedo decir que tengo un vector de parámetros teta que tiene componente w y b y yo quiero aprender esa recta que relaciona y y x i y además estoy asumiendo que se suma un componente que es epsilon que es mi supuesto de que esto esta relación no es perfecta porque hay ruido ya entonces yo en realidad lo que quiero es como el valor esperado de y dado de x asumiendo entonces que existe ruido y en este caso voy a asumir o sea este tipo de supuestos son las cosas que uno hace cuando está como definiendo el modelo entonces parte de mi definición del modelo es asumir que p de epsilon se distribuye normal es un entonces un un error o un ruido que podríamos llamarlo que es aditivo porque se está sumando que tiene media cero distribución normal y tiene una cierta desversión estándar ya que viene en este de momento es una incógnita yo no sé cuál es de hecho parte de lo que vamos a hacer es descubrir cuál es esta esta desversión estándar al igual como vamos a descubrir doble B y B entonces si el ruido tiene esta distribución y yo asumo que doble B y B o sea que X y más bien son números o sea valores deterministas entonces yo podría decir que Y se distribuye normal que tiene una media que está en B más doble B X y que tiene la misma desversión estándar que el ruido significa entonces que con esto yo puedo escribir una verosimilitud que es lo que se ve acá entonces esto es una pitatoria de todos los elementos que tengo en mi dataset y para cada uno de ellos entonces tengo una normal centrada en B más doble B por X subí y con desversión estándar sigma épsilon esto sería entonces como una hasta acá en realidad es como una regresión lineal más o menos normal pero ya con una interpretación probabilística porque estamos hablando de verosimilitud pero si yo quiero hacerla como bayesiana entonces lo que primero que tengo que asumir es que B y W ya no son números sino que son variables aleatorias y que tienen una distribución entonces parte de mi definición del modelo es escoger una distribución y en este caso voy a escoger una distribución normal tanto para B como para W cada una con sus medias y sus desversiones estándar todavía está como bien bien genérico en términos de estos que ya vendrían a ser hiperparámetros son parámetros de los parámetros y lo que yo quiero es esto el posterior ya lo hemos mencionado un par de veces entonces aquí yo lo que simplemente lo que usé es el teorema de bayes para escribir la probabilidad de theta dado el dataset recordemos que theta entonces son mis parámetros que en este caso van a ser W B y además voy a agregar este el sigma del ruido entonces así está como en genérico el teorema de bayes y aquí está como en particular para este problema que yo acabo de modelar entonces yo quiero la probabilidad de W coma B coma sigma dado los datos ya de simplemente una anotación que estoy usando se refiere a todas las tuplas de hecho creo que no lo definí en ninguna parte pero se refiere a todas estas tuplas eso es igual a la verosimilitud por las distribuciones de W de B y de sigma epsilon entonces este es mi prior yo estoy asumiendo un prior factorizado es decir que asumiendo que que si no condiciona los datos W B y sigma son independientes por eso puedo escribir P de W por P de B por P de sigma y eso y lo que está abajo es la evidencia que es la integral de esto de arriba dado todos estos parámetros que por supuesto es un un término bastante difícil de calcular en general ahora para la regresión vallesiana lineal vallesiana tiene una solución analítica pero para otros modelos un poquito más complicado que este no existe esa solución de hecho el modelo que yo les voy a pedir en el proyecto no tiene solución analítica entonces ahí la única forma es hacer MCMC o algún tipo de inferencia aproximada entonces aprendamos este posterior usando MCMC y usando NAMPYRO lo que estoy mostrando aquí son los datos que yo voy a usar entonces aquí me inventé unos datos de juguete que son estos puntitos negros y voy a evaluar después la capacidad de generalización de mi modelo de regresión lineal en este arreglo que va entre menos 3 y 3 y tiene 100 puntos entonces estos son como mis datos de texto eso entonces idealmente un buen modelo va a pasar aquí como más o menos donde están los datos vamos entonces a hablar del modelo generativo entonces ¿qué sería el modelo generativo en este caso? o sea recordar tal vez ya han pasado varias clases desde que hablamos de modelos generativos fue la primera clase entonces un modelo generativo es como el modelo que generó los datos y que tiene mucha relación con estas definiciones que estábamos haciendo acá entonces muchas veces los modelos generativos se presentan como este diagrama que está acá que se conoce como diagrama de placas aquí a la izquierda está la leyenda el diagrama de placas es esto de acá entonces en esta leyenda yo estoy usando un cuadrado para las variables que son deterministas un círculo blanco para las variables aleatorias o en realidad un círculo para las variables aleatorias y el círculo blanco es la variable que es latente es decir que yo quiero encontrar y un color gris estoy usando para las variables que están observadas o sea que yo tengo en este caso las que yo tengo se refieren al dataset entonces el cuadrado gris es una variable determinista que está observada y el círculo gris es una variable aleatoria que está observada que son justamente las tuplas x y y y ya los parámetros que yo quiero son b w epsilon y además voy a modelar el sigma de este epsilon ya de hecho esto es lo que me va a interesar más que este en sí y como dije b w y sigma epsilon todos tienen hiperparámetros porque todos estos son distribuciones los círculos son dos distribuciones que tienen parámetros y por ejemplo b tiene una media y una depresión estándar w una media y una depresión estándar y a sigma voy a usar un un gamma que todavía no lo muestro lo voy a mostrar un poquito más abajo un hiperparámetro que se llama gamma entonces yo voy a decidir estos que están aquí en los cuadrados voy a entregar los que están o sea los cuadrados blancos yo los voy a decidir los cuadrados grises yo los tengo los voy a entregar los círculos grises yo también los tengo y todos los otros elementos que son blancos yo los quiero encontrar quiero encontrar sus trazas ya entonces esto sería el modelo generativo el último detalle que me falta para para como explicar completamente este diagrama de placas es justamente esta caja que está acá que esta caja es lo que se conoce como placa de hecho que está diciendo que yo tengo n ejemplos n tuplas x y y y y y esas esas tuplas todas comparten b, w y epsilon ya entonces b y w son uno nomás pero estos son n eso es lo que se refiere al diagrama de placas eso entonces como escribo esto como escribo esto en numpyro necesito un par de primitivas necesito primitivas o funciones para escribir una variable aleatoria necesito primitivas para escribir una variable una variable aleatoria perdón blanca latente desconocida y gris conocida o observada necesito también como para escribir variables deterministas como esta que está aquí abajo y también opcionalmente necesitaría una primitiva para escribir la placa ya y eso es justamente lo que vamos a ver a continuación entonces para escribir una variable aleatoria ya sea latente o observada se usa esta primitiva que es numpyro.sample entonces esto escribe esto define una variable aleatoria y yo tengo que darle un nombre que es un string una distribución toda variable aleatoria tiene que tener una distribución y opcionalmente hay algunos otros argumentos entonces uno de esos argumentos opcionales es este que se llama obs que viene de observed o sea que en obs yo le doy las observaciones que tiene esta variable aleatoria por ejemplo esta es una variable aleatoria que tiene observaciones entonces yo se la podría dar aquí obs igual y y ya opcionalmente también recibe una semilla aleatoria de eso vamos a hablar en un momento entonces los priors que definimos antes son variables aleatorias que no usan el argumento obs me refiero al b w epsilon sigma epsilon no usan obs porque no son observados no tengo observaciones de esos de estos parámetros en cambio la verosimilitud es decir la distribución del y y sí que utiliza obs porque ahí yo tengo observaciones tengo mi data set de entrenamiento ya ahora una pregunta por supuesto ya sé cómo definir una variable aleatoria pero de dónde saco las distribuciones ya las distribuciones están todas todas las distribuciones conocidas están en bueno no sé si todas 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 pero son muchas muchas las que ya están implementadas en nampyro.distributions entonces yo voy a mostrar en este caso en un momento cuáles son las que yo voy a utilizar pero en nampyro.distributions está la normal la cochi que es la que voy a ocupar aquí exponenciales gamma beta categórica lo que lo que se les ocurra en realidad una lista súper larga si yo quiero definir una variable determinista por ejemplo este musubi entonces yo lo puedo hacer con esta primitiva nampyro.deterministic que en este caso recibe un nombre y recibe un valor ya que yo tengo que darle un número o bueno un número un arreglo etcétera pero me refiero a que acá esto no es una distribución esto ya es un valor y el nombre lo único importante del nombre es que sea un string y que a distintas variables yo le dé distintos nombres los nombres tienen que ser únicos y aquí está ya definido el modelo que voy a ocupar entonces en este caso yo estoy usando para una distribución normal como dije antes para el W y para el B una distribución normal que tiene media cero y desviación estándar 5 para el sigma estoy utilizando una distribución que se llama half-cochi o media-cochi con un gamma igual a 5 ya que el gamma en este caso es el parámetro de escala de esta distribución de cochi y bueno cochi en realidad una si la vemos podríamos buscarla cochi distribution me imagino que lo deben haber estudiado con Eliana pero tal vez no sé si se acuerden entonces la distribución de cochi se ve como así es parecida a una distribución normal pero tiene unas colas un poco más anchas y una media cochi significa que es solamente del cero para arriba entonces así la puedo usar en un parámetro que es como la desviación estándar que no puede ser negativa es siempre no negativa entonces vamos en detalle como escribimos esto entonces primero estoy importando NumPyro Distributions como dist entonces ahí pueden ver que tengo dist.normal y acá tengo dist.halfcochi cada distribución tiene sus parámetros entonces la normal tiene la media location y la desviación estándar que es scale y en este caso yo estoy escribiendo una distribución para la conjunta de W,B ¿ya? por eso es que estoy escribiendo una normal cuya media no es cero sino un arreglo de dos ceros ya esto se vería como corchete cero coma cero cierre corchete y la escala es corchete cinco coma cinco cierre corchete eso está definiendo entonces una distribución como normal multivariada podríamos decir cuando yo defino distribuciones multivariadas o sea que no son en valores escalares esto entonces si yo sampleo de esto me va a devolver dos números no uno cuando yo hago eso es importante usar este argumento perdón este método este método to event que lo que hace es decirle después al marco chain monte carlo que estos son parámetros que son dependientes ya yo podría haber escrito una distribución normal para wb y una distribución normal para b y no tendría que haberme complicado tanto pero lo hice así porque esto se parece más a lo que ustedes van a hacer en el proyecto porque ahí van a tener un modelo que tiene muchos parámetros y se vuelve como impráctico escribirlos de uno por uno entonces van a tener que hacer algo como este estilo entonces bueno eso entonces theta es numpyro.sample con el nombre propio theta y con esta distribución que es una distribución normal que ya dije una normal multivariada de dos componentes que tiene ambos componentes en media cero y ambos componentes en desviación estándar 5 entonces ahí se la estoy pasando para el sigma epsilon en cambio estoy haciendo una variable aleatoria escalar unidimensional que se llama s y que tiene distribución media cochi con gamma o factor de escala igual a 5 y aquí estoy mostrando cómo se hace una placa entonces la placa recordemos b w epsilon sigma epsilon etc todos estos son como dije son hay uno hay un b hay un w un epsilon un sigma pero estos existen para n tengo n variables aleatorias n variables deterministas y eso se yo se lo puedo decir a numpyro usando una placa entonces abro este contexto entonces este operador width de python es para abrir un contexto yo estoy abriendo un contexto numpyro punto plate que recibe un nombre y recibe un tamaño entonces en este caso si yo hago len len de x y le estoy pasando x y x son 10 datos entonces estoy creando una placa de tamaño 10 estoy creando una variable determinista que en este caso la llamé f perdonen el cambio de nombre debe haberla llamado mu porque aquí la llamé mu entonces eso debería ser equivalente a mu que viene a ser x por theta 1 más theta 0 ya recordemos por qué hago theta 1 y theta 0 porque esta es una variable que es bidimensional y después una variable aleatoria numpyro punto sample con nombre propio y que es normal que está centrada en f que como dije recién arriba en el diagrama de placas lo llame mu perdonen la confusión y la división estándar es s eps entonces se fijan yo estoy usando una variable aleatoria como división estándar para otra variable aleatoria eso se puede hacer de hecho esa es la gracia de esto que yo puedo componer modelos probabilísticos jerárquicos ya y este es especial porque aquí yo le digo obs igual a y donde y son mis datos ya mi variable dependiente en este caso objetivo target etiqueta etc entonces este es importante es el único sample que tiene obs y opcionalmente en este caso estoy retornando f porque es como la predicción es la predicción de mi regresión entonces podría querer usarlo pero en realidad no se necesita retornar nada esta función no es necesario que retorne nada eso y aquí hay una explicación un poco más detallada de este operador esta primitiva en un pyro.plate como dije recibe nombre recibe un tamaño tiene algunos otros argumentos que en este caso no van a ser muy importantes así que no no los voy a revisar en detalle ya está creado este modelo y algo muy importante por supuesto y que ustedes también les podría servir en el proyecto es empezar a debuggear un poco el modelo ver si la especificación es correcta o más bien ver si está haciendo el modelo lo que ustedes pensaban que iba a hacer cuando lo programaron entonces aquí voy a mostrar unas maneras como de debuggear este modelo probabilístico entonces la primera manera es por ejemplo sampliar de él generar ya para generar yo tengo que proporcionarle al modelo una semilla aleatoria entonces aquí estoy usando esta primitiva que está en el submódulo handlers o manejadores que se llama semilla entonces yo le doy el modelo y le doy una semilla esta función aquí yo importé más arriba random este no es el random de python sino que es un reemplazo de random que viene de yax ya entonces yax.random por ahí lo abrevié a random simplemente entonces random esto genera un valor aleatorio ya una llave aleatoria eso es lo que espera estas funciones más bien espera una llave aleatoria y la llave aleatoria yo la genero con esta función a partir de una semilla estoy usando semilla el 012 tres semillas totalmente arbitrarias y una vez que yo hice esto yo lo que obtengo es un modelo no sé bien cómo decirlo en español como semilleado suena como medio estúpido pero este es un modelo entonces que que ya no es random o sea no es sí sigue siendo aleatorio pero lo he instanciado con esa semilla y puedo imprimir su resultado entonces aquí estoy imprimiendo los resultados para cada una de las tres semillas esto esto es lo que está retornando entonces si tu modelo retorna puedes usar esto para ver si lo que retorna está bien yo esperaba que retorne un arreglo con 10 valores ya tiene 10 valores y más o menos se ve como en el orden de lo que de lo que uno esperaría ya esto es una distribución normal entonces son podemos ver al tiro que son números positivos negativos reales y que son 10 entonces ya sabemos que está escupiendo como algo más o menos razonable por supuesto esto es como lo primero que podemos hacer lo más simple otra cosa que podemos hacer es usar este esta función que también es del módulo handlers que se llama trace que lo que hace es correr el modelo y hacer hacer como este diagrama bueno no es un diagrama todavía pero hacer como te imprime esto te devuelve esta información que dice cuál es la dimensionalidad de cada una de tus variables entonces ahí puedes ver como claramente si es que la dimensionalidad que tienen las variables es la que tú esperabas entonces theta tiene dimensionalidad 2 s es un escalar no tiene dimensionalidad la placa tiene 10 el y tiene 10 así que todo parece como en orden ya y aquí yo dejé comentado porque el NumPyro tiene también una función que se llama render model NumPyro render model no pero aquí está y hay algunos ejemplos entonces NumPyro render model genera esto que es como un diagrama de placas ya entonces si yo quiero ahí sí como última forma de debuggear porque esto solamente me dice la dimensionalidad no me dice que está conectado con qué si yo quiero ver eso quiero debuggearlo entonces yo puedo pedirle a NumPyro que me haga un diagrama de placas el único tema es que necesita esta librería que se llama GraphBiz eso otra forma de debuggear sin me refiero sin más allá de ver el diagrama de placas o ver la dimensionalidad de estas cosas es ver los valores que están saliendo aquí ya lo estamos haciendo pero solamente para una variable que es f pero también lo podemos hacer para las demás variables entonces para eso como dice aquí una forma más completa para obtener muestras del modelo es usando esta cosa que se llama NumPyro.infer.predictive entonces esto me va a construir una distribución predictiva que más adelante vamos a ver que sirve mucho para por ejemplo analizar el posterior aquí la vamos a utilizar para estudiar el prior estudiar los prior ver si los prior tienen sentido o se condicen con las especificaciones que nosotros hicimos entonces predictive recibe el modelo la función que acabamos de definir recibe un número de muestras recibe también una lista con los nombres de las variables que yo quiero muestrear si uno no dice nada las muestre a todas y bueno más adelante cuando tengamos muestras del posterior con MCMC podemos entregarlas aquí también entonces como todavía no hemos corrido MCMC yo voy a hacer un objeto predictive que recibe el modelo y recibe el número de muestras y este objeto luego yo le tengo que dar una llave aquí estoy explicando entonces esto muestra cómo generar una llave usando jacks.random y para tener como más control por ejemplo yo no quiero estar cambiando o sea si uso la misma semilla cada vez que llamo esto entonces no es muy no es muy correcto eso usar la misma la misma semilla para todas las funciones entonces uso una semilla aquí que la voy a que la voy a la voy a usar acá y voy a obtener una llave y después tengo esta función que se llama random.split que toma esta llave y me genera como dos llaves nuevas entonces en lo que sigue voy a seguir llamando voy a seguir creando llaves nuevas pero ya no voy a ya no voy a mostrar esto que está acá o sea esto lo llamo una vez y después cada vez que necesite una llave nueva voy a llamar random.split y así me aseguro que que las llaves que genere van a ser siempre todas distintas entonces aquí estoy usando el objeto predictive le estoy entregando la llave que acabo de dividir la parte de la derecha y le estoy entregando los datos los datos de test eso es importante la distribución predictiva me va a servir para evaluar los datos de test ahora por supuesto el prior no depende de x así que en realidad da un poco lo mismo pero vamos a ver que el f el valor de f y el valor de y ese si lo vamos a poder ver ¿y esto? ah, sí no afecta que las dos llaves que genera tengan exactamente el mismo nombre ¿no tiene el mismo nombre? no este tiene un underscore sí no son no tienen el mismo nombre bueno esto devuelve un diccionario y estas son las llaves del diccionario f s teta y que son por supuesto los nombres que pusimos acá teta s f y por supuesto la placa la placa no es una variable así que no 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 me devuelve nada cuando hago el predict entonces f s teta y y lo primero que voy a hacer es tomar las muestras de teta de mi prior y graficarlas ya la grafiqué aquí la estoy graficando como un diagrama de densidad pi variado y además arriba está la densidad de w y la densidad de b entonces se puede ver que está centrado en cero es independiente porque es como una como una pelotita una esfera no tiene como orientación para ningún lado y más o menos se ve que 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 yo le había puesto una desviación estándar de 5 así que 2 por 5 10 más o menos ocupa el 96% de la de la varianza así que se puede ver más o menos que está entre menos 10 y 10 y 10 y menos 10 tanto para b como para w y aquí estoy viendo entonces esta es la distribución marginal de w la marginal de w y la conjunta así que se ve que este prior las muestras de este prior que generé están como sanas son correctas de acuerdo a lo que yo especifique como dije aquí son consistentes con los prior que escogí también como dije tenemos aquí f tenemos f y s y teta entonces no solamente podemos ver teta a continuación voy a mostrar el f entonces de este diccionario voy a tomar el f le voy a calcular los cuantiles ya el 5% 50% y 95% y eso es lo que estoy dibujando acá entonces recordar algo súper importante de este modelo que lo vamos a resaltar varias veces es que el el resultado del modelo bayesiano no es o sea la regresión lineal es una línea en este caso pero el resultado de una regresión lineal bayesiana no es una línea sino una distribución de líneas entonces me devuelve todas estas líneas en realidad las líneas que quiera aquí yo estoy mostrando creo que las primeras las primeras 100 pero yo aquí pedí 2000 entonces tengo 2000 líneas y puedo seguir muestreando todas las que yo quiera y en base a esa distribución yo la estoy resumiendo con estos estadísticos que son los que están acá la mediana y el 95% del intervalo de credibilidad entonces estos son los posibles modelos que tengo a disposición antes de haber usado los datos hasta este punto no he usado los datos entonces todos estos modelos son modelos compatibles todas estas líneas son compatibles con el modelo que yo creé y ahora lo que vamos a hacer es usar los datos obviamente para que ya el espacio de modelos posibles se vaya como reduciendo importante estudiar las muestras nos permite detectar tempranamente si cometimos un error en la definición del modelo ya todo esto que hicimos uno podría decir estoy como puro perdiendo el tiempo porque no estoy ajustando nada todavía y eso eso último es cierto aún no he ajustado los datos pero es importante hacer estos diagnósticos para ver si el modelo que escribí está bien porque si no después lo que ajusto no va a estar bien y no voy a saber dónde está el problema entonces esto es bastante útil y ahora que tenemos el modelo y que sabemos que está bien hagamos MCMC y para hacer MCMC con NumPyro la función principal es esta que se llama numpyro.infer.mcmc casi todas las cosas que tienen que ver con Markov Chain y Monte Carlo están en este módulo su módulo que se llama infer de inferencia y MCMC recibe un sampler que es el algoritmo muestreador puede ser Metropolis o lo que vamos a usar por ejemplo más adelante el número de de iteraciones o muestras que voy a descartar estas entonces son las muestras de Burn In las que voy a quemar después el largo de la traza ya número de muestras que con las que me voy a quedar el número de cadenas por defecto es una y el thinning que era este cuando vimos diagnóstico hablamos un poco de eso que thinning es si yo digo uno me quedo con todas las muestras si digo dos me quedo con muestra por medio que sirve como para artificialmente reducir la correlación pero perdiendo por supuesto información entonces tiene todos estos estos argumentos y algunos otros más pero yo aquí estoy mostrando simplemente los más importantes y los principales métodos esto crea un objeto y sus principales métodos son Run Print Summary y Get Sample entonces Run lo que hace es correr la cadena o sea yo creo este objeto y no ha pasado nada en realidad cuando yo hago Run entonces ahí corre el Markov Chain Monte Carlo y a Run yo le tengo que dar los datos le tengo que dar todos los argumentos que tenga mi modelo entonces si mi modelo si mi modelo en este caso tiene X e Y entonces yo le tengo que dar esas dos cosas y por supuesto tengo que darle además una llave aleatoria como todas las cosas randómicas que hay en NumPyro tengo que darle una semilla tengo que darle no una semilla sino una llave eso tal vez tengo que corregirlo Print Summary me da una tabla que tiene momentos que tiene diagnósticos que sirve para devuviar si es que esta cosa funcionó si el Run funcionó y GetSample me devuelve la traza y con eso yo le puedo calcular autocorrelaciones y varias cosas más como vimos en la clase de los diagnósticos pero lejos bueno todo esto el argumento más importante es el primero el muestreador cuál es el algoritmo que yo voy a usar y en la librería en NumPyro está por ejemplo en Monte Carlo Hamiltoniano y Nutz y menciono estos dos porque son como el estado del arte hoy en día en lo que se refiere a algoritmos de muestreo son muestreadores que fueron diseñados para parámetros continuos y que utilizan información del gradiente esa es una diferencia con Metropolis si se pierdan el algoritmo de Metropolis en ninguna parte calculaba gradientes en ninguna parte le importaba mucho la geometría del problema si yo tengo una distribución que es continua tiene como una geometría entonces y yo podría usar esa información por ejemplo la información del gradiente para irme a donde es más probable donde la la distribución empieza como a crecer eso debería ser mejor que escoger aleatoriamente el lado al que me voy a ir entonces estos algoritmos utilizan esa información y NUTS es como el estado del arte hoy en día lejos tal vez de los más más usados y más sofisticados y también más usados entonces en general aquí solo un comentario que NUTS como calcula gradientes obviamente es más costoso cada paso que el de Metropolis pero como tiene la información del gradiente usualmente requiere menos iteraciones converge más rápido y aquí hay unos ejemplos animados que pueden revisar este este es un blog post bien bien bueno que muestra por ejemplo para esta distribución una distribución que tiene como un potencial UDX y que se parece mucho de hecho es la misma distribución que usamos para la tarea de Simulator de Anilin y por acá hay una bueno está mostrando la influencia de la temperatura pero en realidad lo más interesante es esto que está acá entonces aquí probablemente van a tener que verlo ustedes en su pantalla se ve ahí un puntito un cuadrado verde que se está como moviendo que está escogiendo aleatoriamente tenemos una superficie de potencial que viene a ser la verosimilitud por el prior y este puntito verde se está moviendo aleatoriamente pero no usa información del gradiente para escoger esas transiciones usa solamente sus pasos aleatorios con esta distribución normal y con el paso que uno tiene que calibrar entonces así es como funciona Metrópolis en realidad no está usando para nada esta superficie en cambio Monte Carlo Hamiltoniano es un poco distinto entonces Monte Carlo Hamiltoniano y Nutz también que ambos son basados en gradientes lo que hacen es escoger una trayectoria utilizando la información del gradiente y esa trayectoria es entonces ese cosito rojo esa línea roja que se ve entonces esta animación muestra un poco los pone como perspectiva Nutz versus Monte Carlo versus perdón Metrópolis Metrópolis y un poco también más discusión de pros y contras eso bueno la diferencia principal entre Hamiltoniano Monte Carlo Hamiltoniano y Nutz que es lo que estaba comentando aquí yo este método del estado del arte es que Nutz o sea el Monte Carlo Hamiltoniano usa el gradiente pero también necesita el paso no sé si se acuerdan muchas veces ya hemos hablado en varios otros cursos de la regla de gradiente descendente que necesita el gradiente para darle dirección pero también otra variable que te dice cuánto me muevo en HMC o Monte Carlo Hamiltoniano uno lo tiene que escoger en cambio en Nutz se escoge solo con una regla heurística y por eso es que muchas personas siempre ocupan Nutz como primera opción Nutz es ampliamente considerado como el estado del arte en algoritmos de propuestas para parámetros continuos eso es básicamente lo que estaba diciendo antes y ahora vamos a ver cómo se ocupa entonces voy a crear voy a crear nuevamente voy a separar mi llave la llave anterior para obtener la llave que le voy a dar al sampleador y voy a crear un sampler con numpyro.infer.mcmc como sampler le voy a dar numpyro.infer.nutz tiene que recibir el modelo el número de muestras 100 número de muestras de descarte perdón 1000 número de muestras de descarte 100 thinning igual a 1 y 2 cadenas y a eso le voy a hacer sampler.run le entrego la llave y le entrego como dije todos los argumentos necesarios para mi modelo si mi modelo me pide x yo le doy x si me pide x y además y yo le tengo que dar estos dos bueno y uno corre esto cuando lo corre en el cuadernillo o en un script de python se generan automáticamente una barra de progreso que va moviéndose que te va diciendo cuando las cadenas van a terminar aquí lamentablemente en el libro como que no se ven muy lindas entonces una vez que terminó que convergió yo dije también que el sampler el objeto que genera tiene esta función run que es para correrlo pero también print summary que me devuelve esta tabla entonces print summary me devuelve para cada uno de los parámetros latentes que en este caso son s theta 0 y theta 1 me devuelve la media desviación estándar mediana el rango o sea perdón cuantil es 5% 95% número de muestras despectivas y el r gorro que estos últimos son estas métricas que vimos para hacer diagnóstico entonces te las calculas solo bastante conveniente entonces de aquí que podemos notar que el estadístico de Helman Rubin y ahí hay un error de ortografía discúlpenme el estadístico de Helman Rubin es cercano a 1 lo cual es bueno vimos que cuando está cercano a 1 significa que hay más o menos una cierta convergencia en el sentido de que las dos cadenas llegaron a soluciones muy similares el número de muestras efectivas bastante alto y no hubo ninguna divergencia no hubo ningún salto abrupto de la cadena significa entonces que exploró esos son todos indicativos de que exploró bastante bien y que llegó como a una convergencia ya por supuesto no nos podemos quedar solamente con esta tabla si bien nos da información importante todavía falta harto que hacer como vimos antes es muy útil observar las trazas y para observar las trazas entonces aquí lo que estoy mostrando voy a obtener las trazas con esta función get samples lo guardé en esta variable que se llama posterior samples que es un diccionario y que tiene f tiene s y tiene theta ya todas las variables no observadas deterministas y estocásticas y aquí estoy mostrando la traza de w de b y de s entonces la de b es la que está en rojito w en azul s en amarillo y se ve unas trazas bueno recordemos que son dos cadenas cada una de mil y en este cuando cuando yo ocupo get samples yo puedo pedir que me las separe que me separe las trazas de cada cadena o por defecto me las entrega todas juntas como una después de la otra entonces aquí se puede ver que las cadenas prácticamente son iguales llegaron al mismo resultado porque si no habría un salto aquí en el mil se puede ver también que se ven justamente como ruido en torno a un cierto valor no hay valores que se mantengan en el tiempo no hay un comportamiento lento ya entonces ya viendo esto podemos imaginar que la autocorrelación en general va a disminuir rápido y va a irse a cero rápido y que tiene poca dependencia así que se ven unas trazas muy sanas bueno y justamente lo que muestro a continuación es la autocorrelación la misma función clásica que hemos estado usando ya en la sesión anterior y aquí se puede ver la autocorrelación de S de W y de B y todas tienden a cero muy rápido ahí tienden a cero muy rápido y se mantienen en torno a cero tal vez la de S tiene un poquito más de dependencia pero muy baja de todas formas entonces las trazas nos dicen que esto está más o menos bien la autocorrelación también nos dice que esto está bien pinta bien por último también podemos ver el posterior al igual como vimos el posterior anteriormente voy a mostrar el posterior de los parámetros de W y B entonces se puede ver aquí la distribución conjunta y las distribuciones marginales de ahí en la línea negra yo estoy usando estoy usando los como se llaman los valores reales los que yo usé para inventarme estos datos ya entonces aquí podemos ver algo algo que o más bien podemos rescatar o notar algo bien interesante que si yo tuviera si yo mi modelo no fuera bayesiano entonces yo no tendría esta distribución marginal tendría solamente el máximo de esa distribución o la media de esa distribución entonces el valor real es 2,5 yo tendría 3 pero aquí tengo mucha más información porque tengo toda esta distribución entonces el modelo me está diciendo que sí bueno según el modelo 3 es el más probable pero 2,5 está dentro de esta distribución o sea ahí el modelo tiene una cierta incertidumbre de cuál es el valor correcto de W y el valor real está dentro de esa incertidumbre entonces ahora yo no solamente sé cuál es el valor más probable sino que sé también qué tan seguro está mi modelo de ese valor y eso es súper importante porque si yo quiero tomar decisiones en base a estas cosas es súper útil poder saber qué tan inciertas qué tan inciertas son los parámetros qué tanto yo puedo confiar o sea aquí me está diciendo que es prácticamente imposible que sea menor que 1,5 o mayor que 4,5 antes o sea un modelo no vayasiano no te podría decir eso este es entonces el posterior de teta de W y B pero por supuesto hay una cosa que es más importante todavía esto es un modelo de regresión lineal y por supuesto lo que queremos hacer es evaluarlo en datos nuevos queremos hacer predicciones entonces si bien ya dije esto es interesante en realidad lo que queremos es esto que es lo que se conoce como la distribución posterior predictiva ya quiero la probabilidad de Y dado X y dado dado que tengo el dataset entonces para un nuevo X yo quiero la probabilidad de Y considerando mi dataset el dataset que usé para entrenar y eso se escribe como esta integral donde por lejos la parte más difícil de esta integral es esta cosa el P de teta dado D el posterior pero pero ya lo tengo esto es esto es P de teta dado D ya tengo el posterior entonces puedo calcular el posterior predictivo y eso básicamente es lo que hace esta función nampyro.infer.predictive que ya la usamos para ver el prior pero ahora la vamos a usar para el posterior entonces le voy a pasar el modelo le voy a decir que quiero que me devuelva F y quiero entregarle también las muestras de mi posterior ya entonces las muestras de P de teta dado D que yo guardé aquí como posterior samples esta variable yo se la entrego al objeto predictivo y después simplemente hago una sampleo hago un muestreo de estos de estos modelos nuevamente estoy mostrando 100 ejemplos aquí a la izquierda y mostrando la mediana que es la línea azul y el intervalo de confianza al 95% perdón el intervalo de credibilidad al 95% de este modelo entonces eso es lo que está aquí a la derecha y aquí estas 100 100 rayitas son 100 ejemplos muestrados aleatoriamente de este posterior predictivo nuevamente entonces recalcar que el modelo bayesiano no nos retorna solamente la línea del medio que es lo que nos daría un modelo no bayesiano sino que nos da toda una distribución de soluciones posibles todas estas líneas que están acá vinieron de mi modelo y eso me permite a mí no solamente estudiar o hacer inferencia en base al al modelo más probable sino también a la incertidumbre la incertidumbre puede venir de un modelo la especificación del modelo puede venir también de hecho aquí viene más bien del ruido que tienen los datos y algo que es interesante es que si se fijan esta incertidumbre como que es mínima aquí donde tengo más datos y a medida que yo me alejo de mis datos entonces la incertidumbre empieza a crecer cada vez mi modelo es menos confiable a medida que me alejo de lo que yo observé entonces podríamos imaginarnos que esto se estira por ejemplo entre menos 10 y 10 y esta cuestión ya está súper gigante entonces ahí ya no puedo confiar en mi modelo básicamente eso es lo que me está diciendo esta cosa eso con eso terminamos de revisar este material por supuesto ustedes van a tener que revisarlo nuevamente más detalle probar estos códigos también les recomiendo tomar este cuadernillo que está en el repositorio del curso y correrlo correrlo me refiero de forma interactiva porque les va a servir para desarrollar el proyecto quisiera saber si hay alguna duda de lo que acabo de mostrar algún comentario antes de avanzar de hecho bueno lo que queda es presentar el proyecto pero como ya llevamos una hora entre dos y media y tres y media lo que yo propongo es que hagamos una pausa de unos diez minutos nos volvamos a juntar aquí y revisamos el proyecto y ahí ya cerramos para que no sea tan tanto tan largo profe a mí me gustaría saber la cantidad de líneas que aparecen ahí en el primer gráfico es relacionado a la cantidad de trazas que saca el modelo proyectivo ¿cierto? exacto muy buena observación yo en este caso usé mil muestras y dos cadenas significa que en total tengo dos mil muestras de mi posterior y y aquí efectivamente aquí yo estoy graficando estoy graficando solamente las primeras cien pero efectivamente son dos mil líneas cada muestra de mi posterior me da una línea entonces si yo uso una traza más larga voy a tener más de estas líneas así que muy buena observación vale gracias ya si no hay más preguntas voy a detener la grabación vamos a ver vamos a ver